La fila 0, 0, 2, 0, eso sí vale, esto es 2z igual a 0 y esto es z igual a 0 Lo que no vale es cuando te queda todo 0, eso significa que no te vale Esa ecuación no te vale, ok Entonces si tengo 3, 0, 2, 1 y 1 no puedo sustituir todavía Tengo 3, 0 en la última 3, 0 A ver, tengo paréntesis grande Venga, 1, 1, 0, 1 0, 1, 1, 1, menos 2 ¿Y? 0, 0, 2, 0 Esta la tienes ya, z vale 0 Claro, el problema sería si esto fuera todo 0 Que sería compatible indeterminado Y tendrías que hacerlo con lambda O si te dieran una cosa así Y te dieran una cosa así, no tiene solución ¿Vale? Gracias a todos y a todos que te dieran una una cosa así, no tiene solución Gracias.